Bueno Ricardo, buenas tardes, se terminó el remate en medio de un paro, pero bueno, se animaron a hacerlo al remate. Sí, sí, bueno, no es un paro nuestro, o sea, no es un paro ganadero ni nada que se le parezca. Entonces, dijimos, lo vamos a hacer, lo veníamos suspendiendo, lo tuvimos que suspender y bueno, dijimos, bueno, lo hacemos y lo hicimos, ¿no es cierto? Sin molestar a nadie, porque, o sea, el cenaza no está en paro, guías tampoco, o sea, que gracias a Dios lo hemos podido manejar sin ningún problema. En lo que respecta al gordo, ¿con un valor promedio bueno? Sí, tuvimos mucha vaca, mucha vaca, poca vaca buena y mucha vaca manufactura y muy poca conserva. Los valores fueron buenos, hubo bastante vaca que salió para el campo, para encordar en el campo, pero relativamente bien, el tema de la vaca y los toros, lo de siempre. Eso lo conozco, sí. En lo que respecta a Invernada, lotes grandes, pocos lotes, pero grandes. Sí, buena hacienda, sobre todo en la hembra, el macho más desparejo en su calidad, pero sí, se vendió más o menos bien, o sea, alrededor de los 42 pesos, 41 pesos más pesados, 44, 45 en Maliviano, y bueno, se fue, pero bien. Lo que es vientres, buena cantidad y un valor bueno. Sí, buena cantidad y vaca cut, no estamos hablando de ninguna vaca nueva. Hubo interés, una cosa que me tenía muy preocupado, nos teníamos muy preocupados porque 200, no sé si son 200 vacas, más o menos, 200 vacas y que se vendan en esos valores. Bueno, y con las heladas que nos había caído sábado y domingo, ha habido mucho coraje, evidentemente, y nos han comprado esta vaca, vaca 12.000 y pico pesos, vaca cut, o sea, 8.000 y pico y charlas del fondo. Bien, creo que bien, o sea, yo muy conforme, así ojalá que estén los productores. ¿Ya tienen fecha para el próximo remate? No, más o menos dentro de un mes, no lo hemos puesto, pero más o menos dentro de un mes, entre un mes y 40 días va a estar el próximo remate. Bueno, Ricardo, muchas gracias y nos vemos en el próximo remate. No, muchas gracias a ustedes, que hayan venido en paro también, y un saludo a su audiencia.